¿Va con un pedido particular San Juan a esta reunión? Yo siempre, generalmente, cuando me toca hablar en términos de... con un ministro, por supuesto, o ministros, y siempre, por supuesto, en lo que tiene que ver con cuestiones que yo hago, gestiones para tener con ellos, hablo de temas particulares, lo que tiene San Juan, y me ha tocado también, en alguna general, siempre pongo a San Juan sobre temas que son fundamentales para nosotros. Como fue el tema de ganancias, porque la verdad que impacta en 830.000 personas, beneficia en 9.500 personas, pero impacta en 830.000 San Juaninos. Entonces, es muy importante tener certeza para tomar decisiones, sobre todo en estos tiempos, ¿no? ¿El retiro que le quedó, gobernador? ¿El fin de semana, el retiro, qué le quedó? Ah, bueno, a mí me parece que siempre es positivo tener la oportunidad de poder hacer reflexiones sobre los tiempos donde estamos. Me parece importante escuchar a los distintos líderes de distintos creos. Me parece importante escuchar a los distintos dirigentes, que muchas veces, creo que están cerca de la gente, como siempre digo, la escucha es fundamental, de la gente y de los dirigentes. Después, entre todos, hacemos una comunidad y esa comunidad, escuchar a las instituciones intermedias también, que las instituciones intermedias están muy cerquitas de las necesidades de la gente, ¿no? ¿Se vienen auditorías en el gobierno provincial? Sí, van a haber auditorías, por supuesto, en el gobierno provincial, porque lo vamos a hacer de manera constante. A mí me parece que es fundamental. Duran su tiempo muchas veces, porque imagínense una empresa dura hasta más años, a veces o meses. Yo voy a tratar de ser muy estricto en materia de lo que es la administración pública. Lo vengo diciendo, nosotros tenemos que ir, como lo estamos haciendo, buscando los costos, porque es fundamental que se bajen los gastos, habido en cuenta que no hay recaudación, y, por supuesto, tiene que ver con el equilibrio fiscal. San Juan tiene que tener un equilibrio fiscal para poder cumplir con la palabra. Por ejemplo, si uno cumple con la palabra, si le da la mano con alguien, le está diciendo, bueno, tal cosa tengo que cumplir con los salarios, tengo que cumplir con terminar una obra, tengo que cumplir con pagarlas, tengo que cumplir. Entonces, vos tenés que ser listo en la administración para cumplir con los objetivos que uno se va determinando. Muchas gracias. Muchas gracias.